Comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de la península de Yucatán obtuvieron del juzgado primero de distrito, radicado en Mérida después de tres años, una suspensión definitiva la cual indica frenar la tala o desmonte de arbolado y vegetación de los tramos 3, 4, 5 norte y 6 del Tren Maya. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental fue a quien le correspondió la representación de dichas comunidades y organizaciones para hacer frente a las afectaciones provocadas por los trabajos que se iniciaron sin los estudios perinitentes ni autorizaciones con respecto al impacto ambiental. No obstante, el juzgado señaló que las autorizaciones profesionales proporcionadas con base en el acuerdo presidencial no sustituyen las autorizaciones que implican un estudio técnico y científico y a pesar de que la resolución fue favorable, ya existen daños irreparables al ecosistema costero. Ahora bien, la suspensión definitiva en lo que se resuelve a fondo en asunto comprende los tramos 3 de Calquinía y Zamal, 4 de Zamal a Cancún, 5 norte de Cancún a Playa del Carmen y 6 de Tulum a Chetumal. De esta forma, se impide continuar con la remoción de la vegetación forestal en las áreas que se encuentran fuera de lo autorizado en materia de suelos de los terrenos forestales. Con imágenes de Manuel Sevilla para Notivision, Saúl No.